Miren amistades, que bonito está el día, hoy aquí en el estado de Illinois, hoy lunes 14 de agosto del año 2023, siendo aproximadamente las 4 de la tarde, miren, todo el día ha estado así lloviendo, pero de esa lluviecita, sin truenos, sin relámpagos, sin mucho viento, bien hermoso, miren, por eso le puse aquí a uno de mis perros su cama, porque a él le encanta disfrutar de estos tiempos y pues ya, ya tenemos enfrente casi el invierno y pues ya no pueden estar afuera, se pone demasiado frío y pues a disfrutar los días que nos quedan, verdad, pues extraño a Jonathan, sigue en cuidado intensivo, pero estoy contenta porque se está recuperando, gracias a Dios, hay que tener fe, verdad, y hay que mirar la vida con mucha fe y con mucho optimismo, aferrarnos a ser felices a pesar de las circunstancias.